Peppa, no quiero morir Es demasiado tarde George Su presencia ya está aquí De traumas, porque por alguna extraña razón Es natural o normal para internet Pervertir cosas que son tiernas y adorables Y volverlas en cosas realmente bizarras Como YouTube Pops o cosas realmente Como animaciones traumantes Así que veremos varias de estas el día de hoy Por favor les pido que dejen su hermoso like aquí abajito Para apañar mi sanidad mental Suscríbanse dándole un buen campanazo a la cama Nos ponemos nuestros hermosos audífonos para vivir Una hermosa y linda experiencia Y empezamos con el primero que sería PeppaPic.exe Hola soy Peppa What the fuck What the fuck This is my little brother George Okay This is Muddy Pig Mama And this is Daddy Pig Okay What the fuck What the fuck Peppa Pig Peppa Pig What the fuck What the fuck Demasiado Muddy Puddles No sé que son los Muddy Puddles No, no me traigan otro screamer Ah ya, okay Okay Sí, yeah, okay Esto estaba bien pinche, bien pinche creepy Bien pinche creepy Parece esas animaciones Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, eso fue todo Eso fue corto pero intenso De verdad no pensé que debía tener tuntos screamers Después viene Peppa Pig Finale Mayor calidad ¿Qué es eso? What the fuck What the fuck Me hacía botar de George Me hacía botar de George No, ¿qué es eso? No ¿Qué es eso? ¿Por qué tiene el diente humano? Ah ¿Y por qué se le marca mucho la pena? No No What No 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 ¿Qué le pasó George? Ah Se murió Ay Ay Dios mío Cocinando What the fuck What Okay Creo que Uy No voy a dormir ¿Qué es esto? Peppa vs Siren Head Ya YouTube Kids a las 3 de la mañana Está jugando Among Us Esto es pinche YouTube Kids a las 3 de la mañana Mamá, papá What the fuck Esto no es YouTube Kids Esto no es para niños Claramente Esa boca de Siren Head Está gigante No Y se le va a asomar el No, por favor Ah, ya no tiene pipipupu Menos mal Porque si no Sí va a ser muy sensurable ¿Por qué hay un dibujo de mamá y papá Siendo el delicioso? Esto está realmente mal Así es Hay solo un temblor Es solo un temblor Nada mal va a pasar Oh, Dios mío Miren esa animación Es la imagen quieta Moviéndose de un lado para otro Eita, Siren Head Rompió el techo Se supone que no debía ser tan grande ¿Y ahora qué se los va a comer? Esto es YouTube Kids a las 3 de la mañana Definitivamente YouTube Kids a las 3 de la mañana ¿Se imaginan que alguno de sus primos chicos esté viendo esto? Ya, eso está bien animado Yo creo que si uno Alguno de sus primos pequeños debe estar viendo esto Solo les recuerdo que era Peppa Pig vs Siren Head Es Peppa Pig O el cabeza en megáfono ¿Ustedes creen que una Una certita como de 8 años Va a poder ganarle una bestia así? Peppa Pig vs Siren Head de Roblox Peggy ¿Estás seguro? Ay, no, Dios mío ¿Por qué son humanoides? Me perturba que sean humanos Me perturba que sean humanos Me perturba que se vean tan humanos Quiero saber qué pasa El cabeza es sirena Está quemando ¿Qué? ¿Qué le hizo Peppa? El papá terminó en el hospital ¿Y cómo le explican esto? Había uno Probablemente con una cabeza de megáfono en el box Esperen Y todavía Todavía se puede poner más enfermo esto Mataron Toma el gat Ay, Dios mío Esto es copyright Esto Esto sí es YouTube Kids A las 3 de la mañana Y empiezan a bailar Por favor, que empiecen a bailar ¿Qué es esto? Chico, chico Vamos a dejar el hermoso video hasta acá Sin antes de decirle que por favor Vayan en la lista de reproducción de animación Animaciones traumantes Que está bastante buena Tenemos todas las animaciones traumantes Que hemos tenido en este hermoso y maravilloso canal Por supuesto Vayan a mis redes sociales Que estará aquí abajito en la descripción Y como siempre nos veremos Recuerden no ver YouTube Kids A las 3 de la mañana Y bye, bye